Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de los comerciantes y población en general, los bomberos unidos en Nicaragua realizaron una inspección en el mercado Israel de Vites, enfocada a la prevención de incendios, fuga de gas, conexiones eléctricos e inspección de hidrantes. Las medidas que yo tomo para prevenir los incendios es que estén en buen estado los conectores, aquí hay un tallercito de reparación de celulares, entonces que estén en buen estado, tener los artefactos en buen estado para que no haya ningún cortocircuito y también dejo bajo los breakers todos los días. Los planes que el mercado tiene deben estar bien aceitados para que ante una situación de emergencia podamos evacuar rápidamente. En los bomberos estamos orientando una serie de recomendaciones, tanto en el componente eléctrico, podemos utilizar conductores adecuados para que evitemos un recalentamiento en el sistema eléctrico y se nos dé un cortocircuito. Y de igual manera, vemos la parte del manejo del gas licuado de petróleo, que sabemos que es una sustancia muy útil para los comerciantes, pero que es importante saberla manejar, saberla utilizar para que evitemos una fuga de gas. Ya en otros momentos han habido situaciones lamentables y por lo tanto nuestro gobierno está atento de que le brindemos seguridad a nuestro pueblo. Los comerciantes deben estar entrenados y capacitados para atender situaciones de fuga de gas y controlar incendios de manera rápida y efectiva.